torta frita una versión bien fácil económica sencilla con todas las cosas tenemos en casa bowl vamos a poner 250 gramos de harina leudante si no tiene harina leudante van a usar harina tres ceros o cuatro ceros con una cucharadita de polvo de hornear a esta harina leudante le vamos a agregar unos tres gramos de sal la masa esta la vamos a hacer como neutra apenas saladita para después ponerle azúcar no le voy a poner azúcar acá ni huevo ni nada de eso le vamos a poner una cucharada de aceite aceite neutro y 125 de agua con estas cantidades van a salir unas 10 12 tortas fritas si quieren pueden duplicar todas las cantidades y hacer más una vez tenemos todo en el bowl vamos a unirlo bien pero vamos a hacer una cuchara así para que sea más fácil pero este tema apenas unido más o menos vamos a empezar con la mano a trabajarla sacamos los restos de harina del borde para usar todo porque les haga falta unas gotitas de agua así que si ven que va a estar medio sequito agregan apenas un poquito y ahí si trabajan sin problema la masa y por el contrario si ven que se les pega un poco un poquito de harina en la mesada sin problema la van a amasar esto lo vamos a amasar unos minutos que esté lisita como genia tenemos el bollito listo no hay que ser una masa perfectamente lista está unida lo más lisita posible pero va a estar bien ahí vamos a taparlo con un bowl o con algún papelito una bolsa algo ahí y vamos a dejar 15 minutos que descanse así se relaja la masa y la podemos cortar y estirar fácil para ya tener las tortas fritas bien tenemos la masa ya descansó la vamos a dividir más o menos la cantidad que les dije 8 o 10 obviamente depende del tamaño que quieran también van a salir más grandecitas y ahora simplemente vamos a hacer bollitos vamos a poner todas las puntas hacia un lugar ven vamos a cerrar tipo paquetito vamos a bollar vamos a ayudarnos con un poco de harina para que esto no se pegue ahora cuando las estiremos vamos a hacer todo lo mismo con todos los pedacitos vamos a bollarlos ya tengo aceite calentándose acá al lado una vez tenemos bolladas simplemente vamos a estirarlas ven ahí que queden como medio no ovaladas vamos a hacer un corte en el medio y esto así cuando el aceite esté caliente se van a freír entonces aceite caliente ahí puse la torta frita ven como van saliendo burbujitas eso dice que esté listo el aceite para usar digamos y ahora simplemente hay que dorarlo un poco de cada lado tengan que preparar alguna fuentecita algún plato con papel absorbente para ir poniéndolas ahí ven como se van dorando como se llenaron de aire como se llenaron de burbujas ven las tenemos doraditas las sacamos al papel las escurrimos un poco que suelten el aceite y al papel que habíamos puesto vemos algunas tortas fritas que fueron saliendo ven como van quedando bien crocantes bien doraditas le vamos a poner un poco de azúcar a medida que van saliendo mientras estén calentitas las vamos a espolvorear tortas fritas listas ahí como ven los polvorear con azúcar si ustedes no quieren que sean dulces que no tengan azúcar por arriba no le ponen nada le ponen si quieren un poquito más de sal para que queden saladitas ahí las tienen recién hechas están buenísimas por unos buenos mates salen perfectamente por un día de lluvia están muy buenas miren como quedan ahí bien aireadas crocantitas ponense no se pasen en dorarlas porque queremos que sean doraditas pero apenas porque si se doran de más van a quedar amarras pero ven ahí como se hace y así salieron las tortas fritas están buenísimas por un día de lluvia quien no ha hecho unas tortas fritas un día de lluvia encima las haces muy rápido y esta receta me parece que está genial porque no usas manteca, huevo, nada, harina, azúcar, agua, un poco de aceite y ya tenemos unas tortas fritas buenísimas y súper ricas para tener en casa para el mate cuando llueve hacemos en 15 minutos unas tortas fritas están muy fáciles de hacer y quedan muy muy ricas para el mate para los que quieran quedan buenísimas si el video les gustó pueden suscribirse los invito totalmente gratuita abajo en el botoncito rojo lo pueden hacer ahí pueden darle a me gusta, compartir y comentar el video que ayuda mucho al canal también pueden seguir en mi instagram maxi cocina o todos juntos ahí subo más recetas no se las pierdan muchas gracias y hasta la próxima receta chao chau 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 Gracias por ver el video.